Bueno, yo quisiera poner aquí el acento en un punto muy importante que creo que ya lo abordamos en alguna ocasión en estas conspiraciones históricas, ¿no? Y es el papel que jugó la Constitución de Cádiz en la independencia, no solamente de México, sino de todas las colondas. Todas las Américas, sí. Cuando se promulga la Constitución de Cádiz, que es una constitución liberal, ¿no? Con una serie de dispositivos formidables que hablan ya de un avance democrático, bueno, pues México se adhiere, no le conviene al clero católico esta situación, porque es la pérdida de una gran cantidad de privilegios. Entonces, ¿por qué? Y lo dijo muy bien Iturbide. Dijo Iturbide, la independencia de México sería para preservar los intereses del clero católico mexicano. Ahí Iturbide estaba haciéndose pipí fuera de la basinica. No, tenía toda la razón, porque cuando ves que hay un acuerdo entre el Papa y las autoridades clericales peninsulares españolas, porque dicen que, de que se hunda la Iglesia Española por la Constitución de Cádiz, ¿no? A que se unan la Iglesia Española con todas las colonias americanas, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta? Hay que independizar a las colonias españolas para que entonces ya no dependan, ya la Constitución de Cádiz. Pero eso no solamente era una idea de la Iglesia, que la Constitución no les llegue. O sea, los españoles aquí dijeron, nos conviene más hacer, y me refiero a los españoles aquí en México, los que vivían aquí, los llamados peninsulares, pensaron en 1820, cuando aprenden otra vez a Fernando VII en España, y se reinstala, o se pone nuevamente en vigor la Constitución de Cádiz, que era liberal. Así es. Los españoles en México dijeron, no nos conviene seguir con el régimen de España, porque ahora otra vez va a haber libertades, libertad de imprenta, división de poderes. Pero ¿quiénes eran los que más importantes, con más influencia, decían eso? No, pues los que tenían la lana acá. ¿Y quién la tenía? El clero también. Sí, el clero, pero había comerciantes. Ah, claro, y aristócrata. Sí, claro. Y mineros. Entonces, esos españoles son los que deciden buscar la manera de independizarse. Para empezar, que de una manera rápida, de tal modo que el virrey no reconociera, o no publicara la Constitución aquí, no más que se les adelantó, y el consulado de Veracruz la publicó y se fregó el asunto. Aún así, intentaron seguir con el proceso de independencia, porque ¿qué querían los españoles aquí? Una monarquía absoluta, así de simple. Para seguir lucrando. Exactamente. ¿A ellos no les convenía, como establece la Constitución de Cádiz, la división de poderes? Porque, ¿cómo no? Los dos queremos entendernos como un tirano. Ese tirano que es el que nos garantiza todos nuestros privilegios. Y por eso, claro, dice, ¿cómo vamos a aceptar la Constitución? Vamos en contra de la Constitución y vamos a la independencia. Es que la Constitución de Cádiz era muy avanzada para su época. O sea, libertad de imprenta, libertad de industria, división de poderes, sufragio universal masculino. Cese de la Inquisición. Cese de la Inquisición. La soberanía recae en la nación, ya no en el rey. Abolición de la espiritualidad. Abolición de la espiritualidad. Además, todo es cierto. Punto importante. La soberanía reside en el pueblo o la nación. Exacto. Ya no en el rey. Es básico. Pero ¿y cómo la ejerce? A través del Congreso. Exacto. O a través del Parlamento. Por eso se hace la división de poderes por primera vez. Eso es importantísimo. Ponte a ver, ¿cómo iba a haber, que es un punto, ¿no? ¿Cómo iba a haber libertad de imprenta? Cuando hace muy poco tiempo no había libertad de pensamiento. Claro. Tú puedes decir, bueno, ¿cómo? ¿Alguien puede intervenir en pensamiento? Sí. En los confesionarios. Claro. Tú estabas obligado, como, como, como... De la Grey. De la Grey. Conmigo de la Grey. Ahí era confesarte y decirle al cura lo que tú habías pensado. Entonces era pecaminoso y me decías pecados. Y claro, y te dejabas una lana en las urnas. Pero bueno, y además era, bueno, el camino del control y el puente para el cinismo. Absolutamente. ¿Por qué el puente para el cinismo? Porque te decían, bueno, reza dos padres nuestros y deja ahí unos pesos en las urnas y se acabó. Y el poder que adquirían los curas con el conocimiento. De las debilidades, de sus feligreses. Y los chantajes que se podían chantajear, controlar. Bueno, yo me pregunto y les pregunto. ¿Qué puntos de concordancia hay entre la constitución de Patsingán y la de las cortes, la primera de Cádiz? Hay lugares donde... Para empezar, la división de poderes. La división de poderes es importantísima. ¿Y la cancelación de la esclavitud? La cancelación de la esclavitud. Pero, pero, ¿en la constitución de Cádiz no está implícito lo de la esclavitud? Me parece que sí. No, creo que yo sea. Ay, yo estoy casi seguro que sí. Pero es muy probable que era correspondería a sus padres. Y sobre todo hablan de los negros de las colonias. Lo importante era ver... Pero no tengo la certeza. Lo importante es volver al punto... Lo tengo. Al punto que tocaba, Alex, ¿cuál era la reacción de los grupos privilegiados que habían gobernado este país durante el virreinato y que habían lucrado hasta saciarse cuando de repente le dicen hasta aquí llegaste, ¿verdad? Porque la constitución ahora va a establecer una serie de principios legales que es la apertura, la oxigenación, la ventilación. La abolición de las señorías es tremenda al acaparamiento de tierras, al acaparamiento de medios de producción, etc. Es que esta constitución es tan avanzada que atenta inclusive contra los usos y costumbres de la burguesía. Contra la propiedad privada. La propiedad privada, por ejemplo. Pero yo creo que, sin querer queriendo, como diría el famoso chavo del ocho... Ay, no. Nuestro líder espiritual. La constitución de Cádiz realmente impulsó la independencia como yo creo que ni siquiera los propios españoles imaginaron eso. Porque la constitución de Cádiz no estaba contemplando, ah, sí, que ahora que se independice América, no. O sea, estaba tratando de dar mayor representatividad, mayores libertades, o sea, ser más liberal en cuanto a toda la administración de las colonias. Pero no hay independencia. Pero no hay independencia. Y la constitución, por eso digo que sin querer queriendo, fue empujando por la bandera y por la dinámica política que tomó en España. Sí. Al final fue el gran catalizador para la independencia en México. Y además, de una manera, un catalizador que jamás ni Hidalgo ni Morelos soñaron. Porque la independencia terminó de un modo totalmente distinto de lo que hubieran previsto Hidalgo y Morelos. Quizá era mucho más cerca la independencia de 1820 a la que pensaban Allende, la Corregidora y los criollos, a la forma en como luego se popularizó y se masificó el movimiento de independencia con Hidalgo. Pero fíjate, todos aquellos que asesinan, porque pues no es otra manera a Hidalgo y a Morelos... No los asesinan. Los asesinan. No. Bueno, los privan de la vida. No, los ejecutaron. El asesinato es el que hicieron con Carranza, con Zapata y con Villa. Los ejecutan. Aquí era la guerra y sus consecuencias. Todos ellos que ejecutan a estos grandes líderes de la independencia son los mismos que después promueven la independencia. ¿Eh? Para que veas. Son los mismos. Es la paradoja de la historia. Es la paradoja. Pero un aspecto importante de la Constitución de Cádiz es que le reconoce la nacionalidad española a todos los habitantes de las colonias españolas. Que fíjate, eso es muy, muy importante. Eso es importante. Porque es la primera vez que se utiliza jurídicamente el término de la nacionalidad. Sí, es. Antes, por ejemplo, el otro día, cuando fue todo lo del grito en septiembre, me preguntaban que, que, ¿de dónde era Hidalgo? ¿Hidalgo era español? Estuve, sí, o sea, porque uno pensaría, era muy mexicanota, ¿no? No, 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 no. Era español, pero me dijeron, averiguando con los especialistas de la Constitución de Cádiz, me decían, era español por condición, para ponerlo frente al indio, por condición, no existía todavía el término jurídico de la nacionalidad. Claro. Y era español, pero sí, nacido de la Nueva España, pero era español. Ya después, a partir de 1812, entonces, ya se reconoce la nacionalidad en términos jurídicos. Inclusive para los indígenas, o sea, a todos los habitantes de las colonias, o sea, todos pasaron a ser, a tener el mismo estatus jurídico y los mismos derechos que los habitantes de los indígenas. Ahora, yo te voy a decir, ahora intenta entrar a Madrid por el aeropuerto de Baja, la verdad es la que te dice. Sí, sí, ahora te voy a decir, por ejemplo, de acuerdo a esa lógica, señores, nada más y nada menos, Benito Juárez era español. Sí, en términos de la Constitución de Cádiz. Claro, porque esa fue la que regulaba las relaciones en México, cuando nació Juárez. Bueno, todavía no, 1806 le dio esa capacidad jurídica. Y yo también, joder. Y todos, por eso, pero en el momento en que la promulgas, aplica para todos. Claro. Entonces, Hidalgo, si no me recuerdo, Guillermo, digo, este, Juárez, Diego Prieto, todos ellos. Los demás, sí. Pero se convirtieron ya en ciudadanos españoles a raíz de la Constitución de Cádiz. ¿De acuerdo con la Constitución de Cádiz? ¿Durante cuánto tiempo? Hasta 1824, 1821. ¿Y a cuándo se...? ¿Con qué te quedas? ¿24, no? Por la nada. ¿Con qué te quedas? Ah, que me divierto mucho. ¿Y sabían que a la Constitución de Cádiz le llaman la...? ¡Ay, le sacaba su pasaporte! ¿Sabían que le llaman la Pepa? Nunca. A la Constitución de Cádiz le llaman la Pepa, porque se promulgó el Día de San José. Ah, mil... ¿12 de marzo? Sí, ese es interesante. Pues yo creo que, mira, es un gran momento, creo que es un gran análisis meternos a este tipo de documentos, porque finalmente son documentos que sí transformaron la realidad mexicana. Sí. Digo, no solamente en términos de ideología, sino en términos de los hechos formales. Sí, cambiaron el destino de este país. Exactamente. ¿Con qué te quedas? Otra vez con la idea, las ideas que se transmiten como la pólvora. Me parece una imagen súper poderosa para decir que la libertad de imprenta es tan importante que de esas ideas transmitidas como la pólvora, pasadas a este maravilloso invento del señor Gutenberg, transmiten imaginación, conocimiento, pasión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, viva la transmisión de las ideas libres. Y yo me quedo con la esperanza de que en algún momento, cuando se transforme el sistema educativo mexicano y avance y progrese, en las clases de historia... A mí también me parece. No, 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 no para nada. No, bueno, que lo estudiemos. Perdón, perdón, señores retrógradas. El día que eso pase, habremos dado un paso importante en el proceso de la historia. Pero no, no me dejaste terminar lo que yo quería proponer. Porque ya no nos pesa la lápida de la historia, sino ya pudimos... A mí no me pesa, yo no enterré la lápida de la historia. El fin del capítulo de las conclusiones. Mi propuesta era que se estudie a fondo en las clases de historia la Constitución de Cádiz, porque es fundamental. No sólo para el conocimiento de nuestra realidad nacional, sino para el conocimiento del avance de las ideas en el mundo. Eso es fundamental. Yo creo que esta parte es muy importante. Qué bueno que llegó la Constitución de Cádiz a México. Qué bueno que se logró la independencia de este país. Gracias a eso, creo que es un fenómeno muy importante. Con el que nunca se pensó. Me hubiera gustado, sí, que la independencia de México se hubiera dado por una protesta económica, por el sometimiento tan pavoroso que se dio a la colonia española durante tres siglos. Pero bueno, finalmente se dio y eso es lo importante. Y por eso era vital que en este programa analizáramos el papel de la Constitución de Cádiz en la independencia y en el futuro de México. Salud, jóvenes. ¡Abajo a los imperios, sí! 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 ¡Abajo a los imperios, sí!